El corazón solitario Que se alimenta de amor Es un corazón paciente Es un corazón abierto El que habita en el olvido El corazón de tu Dios Es un corazón que espera Un corazón que perdona Que te conoce y que toma De tu vida lo peor Comenzó esta tarea Una tarde de un calvario Que ahora desde el sagrario Tan solo tiene tu amor Dile a todos que vengan A la fuente de la vida Y una historia escondida De llorar este corazón Dile es que hay esperanza Que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo Que el fin es y existe Dios Es el corazón que llora En la casa de Betana El corazón que acompaña A los dos demás Es el corazón que al joven Enrico amó con la mirada El que a Pedro perdonaba Después de la negación Es el corazón que al joven Es el corazón que lucha Del huerto de los olivos Que amando a sus enemigos Hizo creer al ladrón Es el corazón que salva Con su fe a quien se le acerca Que mostró su herida abierta Al apóstol que murió Dile a todos que vengan A la fuente de la vida Que hay una historia escondida Dentro de este corazón Dile es que hay esperanza Que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo De quien es que existe Dios Que Jesucristo está vivo De quien es que existe Dios Que Jesucristo está vivo De quien es que existe Dios Que Jesucristo está vivo De quien es que existe Dios Que Jesucristo está vivo